¿Qué pasa? ¿Quieres saber cómo solucionar el error msvcp140.dll y el error vcruntime140.dll? No te preocupes, aquí en Aprende con Xavi lo vas a ver. En el día de hoy os traigo un vídeo para saber cómo solucionar ese error que la verdad es que es bastante fácil la solución pero que da bastante follón a la hora de iniciar sobre todo juegos como Fall Guy o GTA que son pioneros en la industria y seguro que queréis jugarlo y este error no os dejo. Muchos de los ordenadores, sobre todo portátil a ir sobre mesa, no tienen ciertos programas con ciertos archivos que se necesita instalar en el ordenador ya de base y tenemos que instalarlos nosotros por nuestra cuenta. A mí me han llegado varios comentarios de Xavi, ¿cómo puedo descargar NETE 5.0.0? Y también, por ejemplo, con este programa se puede hacer, pero también haré vídeos más adelante sobre ello. Por cierto, quédate hasta el final del vídeo que te voy a decir una cosita. El primer paso que vamos a seguir en este tutorial es irnos a la caja de comentarios, hacia la zona de abajo de este vídeo donde os dejaré el link de la página de Microsoft donde podréis descargaros el Visual Studio de 2022, el Visual Studio que tenemos este año e irnos hacia la pestaña de Comunidad y de Eficiente y Gratis para estudiantes colaboradores de código abierto y usuarios particulares, donde este programa nos traerá todos los archivos importantes que necesita nuestro ordenador para poder ejecutar cualquier tipo de programa, juego, etc. Repito, el link de esta página web de Microsoft oficial lo tenéis abajo, tanto en el comentario fijado por mí como en la descripción. Entonces lo que tenemos que hacer básicamente es darle a descarga gratuita, le damos a descarga gratuita y automáticamente se nos descargará abajo a la izquierda. Nos saldrá este tipo de archivo, puede dañar tu ordenador, quieres descargar el Visual Studio Setup.exe de todos modos, le damos a descargar, obviamente no va a hacer nada en nuestro ordenador, es un archivo oficial de Microsoft. Una vez le damos a descargar, tarda muy poco en descargarse porque pesa muy poco, pinchamos sobre él y cuando pinchamos sobre él se nos abriera una pestañita que pone sí y no, le damos a sí y cuando le damos a sí nos pone antes de empezar debemos establecer algunas opciones para que pueda configurar su instalación, para tener más información, tal, 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 al continuar, tal, 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 continual. Preparar el instalador de Visual Studio, descargado y ahora instalando. Vale, una vez que tenemos ya instalado el programa se nos abrirá esta ventañita y donde pone carga de trabajo nosotros nos vamos a ir a la derecha, a componentes individuales. Componentes individuales tenemos lo del Net 5.0 Runtime y Net 6.0 que os traeré un vídeo próximamente en el canal sobre este problema que pasa muchas veces en nuestro ordenador a la hora de jugar a cualquier cosa, que necesitamos estos archivos y lo que vamos a hacer en componentes individuales es irnos hacia abajo y cuando vemos aquí actividades de desarrollo vamos a pinchar la característica de características principales de C++. Lo clicamos y nos vamos otra vez hacia abajo y vamos a compilador, herramientas de compilación y entorno de ejecución y clicamos actualización redistribuible de C++ 2022. Una vez tenemos estas dos cositas clicadas, aquí a la derecha nos pone estos tres componentes individuales activados que vamos a descargar en nuestro ordenador. Entonces después de todo esto nos vamos aquí, seleccionamos este, instalar durante la descarga y le damos a instalar. Una vez le damos a instalar, se nos aplicarán estos archivos, se nos instalarán en nuestro ordenador y ya podremos disfrutar de Fall Guys, de GTA y de muchos más juegos que nos piden este tipo de archivos. Como veis una solución bastante sencilla, nos descargamos el programa oficial de Microsoft y luego clicamos y instalamos estos archivos. Por último tengo que deciros que lo he dicho, como ya he dicho durante el vídeo voy a traer un tutorial de cómo descargar el NET 5.0 y el NET 6.0. También os invito a que suscribáis a este canal porque tenemos muchos vídeos de solución, descargas, registros de cuentas, etc. Si os ha servido este vídeo darle a me gusta y ponerme en comentarios si habéis tenido algún problema o si tenéis algún problema y queréis que traiga un vídeo para solucionarlo. Ya no tengo ya más que decir, así que yo me voy y ale, al lío. ¡Suscríbete!